¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Mega Man X Y la verdad que yo me quiero disculpar por el capítulo anterior que sonaba tan fuerte el audio del juego Porque sin querer creo que mi PC buggeó el audio del emulador Y la verdad que sonaba muy feo ese gameplay Sí, sinceramente, bueno, son errores que pasan Y ojalá que no vuelva a pasar Espero que no Pero lo importante es que disfrutemos de los capítulos Así es Así que vamos a mandarle los saludos para... Y también para Jordi Y... Así que bueno, hay que empezar con este capítulo Así que prepárense Y les quiero decirles que no tengo save con el mando Así que lo voy a hacerlo con teclado por si las moscas Para que no esté con demasiados errores de save Así que vamos a comenzar Así que vamos con Flight Mammoth Parece Elefante Lo que sea Cuidado 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 Vamos Si se puede, si se puede Parece que el turno y mi hijo quiere arriba Pero la cosa es que... Aunque... Por lo que yo supe Es que se puede jugar de nuevo los niveles Así es Pero... No me quiero alargar tanto Claro Bueno, yo sí que no tengo que alargar tanto Pero... Sé que lo importante eran los corazones Pero sí Lo entiendo Pero bueno Que se le va a hacer Va a ser los seis por aquí Ahí Por si acaso Ahí Uy, cuidado Bien, vamos Vamos, Megaman Vamos, que puedes ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Buena! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Tony! ¡Oh! 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 ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! ¡Casi me caigo! ¡No! ¡No, no! ¡No quería pasarla ahí! ¡Salta, salta, salta! Necesito No ¡Uuuh! ¡Jajaja! ¡Vamos! Necesito más, por favor Es que ¡Ay! Es que ¡Vamos! ¡Ah! Pero ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Pero qué manera de de arreglar en utilizar el juego! ¡Oh! ¡Qué brutal, hermano! ¡Qué brutal! ¡Buena! ¡Ay, no! En serio Por favor Un save, por favor ¡Ay, pero qué! A ver Voy a cargar ¡Ja, ja! ¡No! ¡No, no creo, no! ¡No! ¡Ya! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buena, buena, buena! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Lo voy a hacer de nuevo! ¡Pero! ¡No! ¡De nuevo! ¡A ver! ¡Ay! ¡Pero el Kindle! ¡En serio, no me sale! ¡A ver! ¡Bien! ¡Ya! ¡Llegamos muy rápido! Así es ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Era con eso, po! ¡Sí, po! ¡Ahí estaba, po! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahora sí ya lo entendimos! ¡Gracias, Tony Secreto, otra vez! ¡Uy! ¡Al final no sufrimos fail! ¡Pucha! ¡Lastimosamente! ¡No! ¡Lo importante es que la disfrutemos! ¡Ay! ¡Esto va a ser fácil! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué fácil! ¡Y qué corto el capítulo! ¡Pero bueno! ¡Lo logramos! ¡Uh! ¡En serio! ¡Lo logramos! ¡Pero nunca pensé que lo iba a hacerlo tan pronto! ¡Uh! ¡Color rojo! ¡Ah! ¡Qué rápido! ¡Pero bueno! Bueno, depende de... ¡Pucha! ¡Siento como que... Siento que este... Que este capítulo... O sea, este capítulo... Este boss me resultó fácil... En serio... ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca lo vencé! ¡Pero bueno! ¡Ay gente! ¡En serio no me lo esperaba! Bueno, ¿quién más decirles? ¡Muchas gracias por vernos! ¡Uh! Y espero... Que les haya gustado... Este lindo capítulo de... ¡Mega Man X! Y espero... Que les haya gustado... Con este jefe... Y ojalá... Que no sea tan... Corto de... Corto de... Bueno, ustedes ya saben... Así que... ¡Muchas gracias! Y se me cuidan... ¡Besitos ña para todos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete!